A continuación vamos a resolver un problema que tiene que ver con porcentajes y lo vamos a resolver con base Entonces una tienda tiene el 27% en botanas, si unas papitas medianas cuestan 18 pesos, ¿cuánto pagaré por ellas? Así que recuerden que cuando hablas de 27% tiene que ver que estás comparando una cantidad con respecto a 100 Así que sería 27 con respecto a 100, si realizas esta división te va a quedar 0.27 Así que 27% en forma decimal sería 0.27 Por lo tanto la cantidad que es 18, si lo multiplico por 0.27 lo que obtendría es el descuento que me van a hacer a las papitas Ya que es el 27% Así que hay dos maneras de hacer este problema Uno es encontrar cuánto me van a descontar y se lo quito a 18 Otra sería directamente encontrar ya cuánto voy a pagar Entonces vamos a empezar por esta forma Si yo multiplico esto, hay que expresarlo mejor de esta manera 18 por punto 27 7 por 5 es 56 Pongo el 6, llevo 5, este por este es 7 y 5 serían 12 Y luego sería 2 por 8 es 16, llevo 1, este por este es 2 y 1 es 3 En el caso del 0, pues no hay problema, porque va a salir 0 Podemos poner el 0 si quieren aquí Realizamos la suma Aquí sale un 6, aquí sale un 8 y aquí sale un 4 Bueno, el 0 no importa aquí a la izquierda Y vamos a recorrer el punto decimal, aquí sería nada más dos lugares Por lo tanto aquí me tengo que recorrer dos lugares Entonces el 27% de 18, aquí me salió que es 4.86 Entonces de los 18 pesos me van a rebajar 4.86 Y para saber entonces a los 18 pesos le quito los 4.86 Aquí le pongo un punto decimal Ya que se tiene decimal y este era entero A 0 le quito 6, no puedo, este tampoco Entonces este le pide un 1 al 8 Y luego este 10 y ahora si le puede prestar 1 Entonces 10 le quita 6 es un 4, este 10 es un 9 9 le quito 8, pues queda 1 Y este dinero es un 8, es un 7 A 7 le quito 4, es 3 Y aquí se baja el 1 Y obviamente se baja el punto aquí Por lo tanto es lo que voy a pagar por las papitas Porque al total ya le quité el 27% que me están descontando Y ya me quedó finalmente este precio Otra manera de resolver este ejercicio Otra manera de resolver este problema es En lugar de buscar cuánto me van a descontar Pues ya directamente encontrar cuánto voy a pagar Que porcentaje Del 100 Si le quito el 27 Entonces me va a quedar 73 Y ese es el porcentaje que voy a pagar Así que esto lo convierto en su forma decimal Yo sé que 73% significa que es 73 Comparado con 100 Que si haces la división sale esto Así que si esta cantidad la multiplicas por 18 Te va a decir ya la cantidad Que le corresponde al 73% Así que de una vez multiplico Vamos a ponerlo con otro color Para no tener todo de color rojo Y sería 18 por 0.73 Este por este es 24 Llevo 2 Este por este 3 Y los dos que llevaba Entonces tengo 5 7 por 8 es 56 Llevo 5 Este por este 7 Y los 5 que llevaba Es 12 Y por 0 no importa Entonces aquí se puede poner el 0 Bueno vamos a sumar Sería 4 Aquí es 11 Llevo 1 Y 3 Y 1 Perdón 2 y 1 es 3 Y aquí no hay nada con que sumarse Y los ceros no importan Aquí nada más hay un número Que tiene punto decimal Los recorros Son dos espacios Y bueno Directamente llegamos A la respuesta anterior Realmente las papitas Me van a costar esto Y ya está.